Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en Y lloré a la mañana Y lloré a la nochecer Y lloré a la tarde Y lloré al amanecer Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en En www.radiocaf.com.ar Nos estamos reencontrando Rituales Urbanos es una excusa ¿Qué tal? Muy buenas tardes Este es un pequeño receso Que nos tomamos Para retomar la temporada 20-24 de Rituales Urbanos Mi nombre es Martio Maciel Y bueno Como acabo de decir 14 temporadas difundiendo Artistas de la escena nuestra La escena popular argentina Aquí desde Buenos Aires Pero siempre sucede Que dentro del circuito Como en toda gran ciudad Se acercan los artistas De todos lados Por eso hemos entrevistado Gente de países limítrofes Como Chile, Uruguay, Perú, Brasil Y después de unas cuantas temporadas Nos abocamos simplemente Al tango Pero eso no quita Que este programa Tenga este aire Con otras yerbas Así que no solo tango En su mayoría contemporáneo Sino también otro género Puede ser folclore Puede ser la canción Un poco de rock Eso es todo lo que va a sonar aquí Y bueno Vuelvo a repetir Que estoy muy feliz De estar aquí En Demos Radio Visual El estudio maravilloso Que nos acoge Y el duplex Que transmite en vivo www.radiocaf.com.ar Que es la radio El club club Atlético El club club Atlético Fernández Fierro Donde sucede De lunes a lunes La programación Con millones de artistas Así que queremos agradecer Infinitamente a Germán Marco Quien dirige La emisora de Radio Caf Y bueno Por supuesto aquí la gente de Emos Radiovisual nos está tratando maravillosamente. Yo le dije a Adolfo, era Rodolfo, estamos con él en la operación, con María Verónica Macé, coordinando un poco las redes. Hoy tenemos un invitado de piso, pero además tengo un puñado de canciones que elegí, me iba a poner más actual por decir, bueno, a ver qué está sonando, quién toca este fin de semana. Pero preferí elegir un puñado de canciones de artistas, de los cuales entre tantas temporadas me han hecho sentir cosas muy bonitas a través de sus letras, a través de sus melodías. Y a través de las ediciones, las composiciones, así que los artistas que vamos a estar escuchando hoy, antes de recibir a Ivo Colona, bueno, son gente que ha pasado por supuesto por el aire de Rituales Urbanos. Y además vamos a estar anunciando por supuesto sus respectivas fechas, así que paso a invitar a todos a seguir en Instagram, principalmente arroba rituales urbanos, allí nos encuentran y tienen los enlaces directos a este estudio que demos a Radiovisual. A Radio Caf y bueno, por supuesto que a mí me encuentran como arroba martiomaciel. Me cuesta un poquito ayornarme, vengo de la vieja escuela de radio que era solo audio, así que ahora me estoy viendo en una pantalla, me puse, creo que me puse lindo, me puse un color salmón que no soy de usar. Mira, mira, tengo un zócalo increíble, hay un teléfono ahí, lo puedo anunciar señor operador, es 20767776, es una rima, es una canción y bueno, me hace juego la remera con el zócalo. Así que como si no hubiese estado arreglado nada y me traje un moño, después cuando llega el invitado me pongo de gala y bueno, por supuesto, como les contaba, Ivo Colona acaba de presentar un material hace muy poco, pero hace muy poquito también estuvimos en Casa Brandon presenciando un show. Era como un show, viste, de despedida que fue medio, no sé si me despido, así que acá lo tenemos antes de que siga generando cosas que nos las cuente a cambio y bueno, nos va a estar deleitando con algunos tangos cantados y muy bien acompañados por mi colega Lucio Ernesto Claros, que bueno, es un eximio guitarrista de tango, de Malita Boráfine, de Éxodo Criollo y también me acompaña a mí como dúo a Federico Aranda, bueno, somos toda gente que está inmersa en el circuito mayormente del tango contemporáneo, así que de eso se trata Rituales Urbanos, yo no quiero hablar demasiado porque la verdad que estoy bastante nervioso, como todo lo que empezaste el primer día, viste, que es con todas las cosas, los fantasmas que te hablan en el oído y te dicen cosas lindas, pero me venían diciendo cualquier barbaridad, así que ahora creo que de a poquito me voy relajando, realmente agradezco a Benelga Macé que me está haciendo las redes y está filmando lo hermoso que es este lugar, que yo es lo que más estoy disfrutando y por supuesto que quiero que ustedes disfruten conmigo, que conozcan los artistas, que por supuesto no son los artistas que suenan las radios mainstream, que ya tanto la radio como la televisión se ha quedado un poco obsoleta, nosotros vamos a intentar meternos en la contemporaneidad virtual, así que en esta etapa de Rituales Urbanos 2024 haremos todo lo posible, vamos a abrir, sin antes decir que abrimos antes de la presentación y de los spots, con un tema que se llama el alma partida, que bueno, homenajeando un poco a Palo, que para mí pasó ayer, este tema estaba grabado ya hace 3 años, la partida de Palo Pandolfo, no sé, ya tiene más de un año y pico o dos, pero bueno, un artista que le ha dado tanto esta escena a la que difundimos, así que nada, un placer homenajear a Palo, que queda entre nosotros su música, y bueno, ahora vamos con la gente que sigue por suerte en este plano terrestre y estamos hablando de una gran artista que se presenta el próximo 11 de abril en el Club Atlético Fernández Fierro, que agregó una función porque la primera explotó y además es una artista que ha sabido interactuar con Rituales Urbanos, ya me confirmó su presencia en breves emisiones, así que quería contarte un poco de que esta artista se llama Julieta Lasso, que editó Pata de Perra y lo define así, cuando una anda vagabundeando por ahí, en la música ahora estoy deseándolo todo el tiempo, siempre ando sedienta de Latinoamérica, a los 17 años me fui a Colombia a cantar con las mujeres de Palenque y me quedó la espina en mi corazón, claro que siempre voy a volver al tango, mi amor más tóxico, pero quiero volver más negra, más marrón, Pata de Perra, son las versiones de clásicos latinoamericanos, y bueno, esta artista que ya tiene un montón de reconocimientos, si bien la viene luchando en la escena hace bastante, pero lanzó su primer disco solista en 2010, con Tango Rante, en el que interpretó tangos clásicos, perdón que me hago, señora, pero usted no está nerviosa, yo sí. Entre el 2013 y el 2018 fue cantante de la orquesta típica Fernández Fierro, referente del nuevo tango argentino, con su segundo disco solista Martín Gala en 2018 fue nominado a los premios Gardel, como mejor cantante femenina de tango, y su tercer álbum La Caldera en 2021 fue recibido con elogios y críticas. Así que en 2023 su disco Cabeza Negra obtuvo nominaciones y premio Gardel, mejor álbum de tango, mejor portada, así que bueno, yo quería repasar un poco de cosas que hay que mencionar, antes de presentar como corresponde a Julieta Lazo, que tenemos esta canción, que tengo una versión de este disco maravilloso, el autor por supuesto es Atahuelpa Yupanqui, y por suerte empezamos a nombrar a quien ayudó con la autoría, y yo creo que fue bastante responsable, su compañera Paula Pepín, esposa, y además Julieta lo subraya, y escuchamos a Rituales Urbanos, Guitarra, dímelo tú, vas a escucharte. La noche tan larga, guitarra, dímelo tú, Los hombres son dioses muertos, de un tiempo ya derrumpado, Los hombres son dioses muertos, de un tiempo ya derrumpado, Ni sus sueños se salvaron, solo la sombra queda, Y pasó las madrugadas buscando un rayo de luz, Porque la noche tan larga, guitarra, dímelo tú, Se vuelve cruda mentira, Lo que fue tierna verdad, Se vuelve cruda mentira, Lo que fue tierna verdad, Y hasta la tierra fecunda, Se convierte en arena, Y pasan las madrugadas, Buscando un rayo de luz, Buscando un rayo de luz, Porque la noche tan larga, Guitarra, dímelo tú, Guitarra, dímelo tú, Guitarra, dímelo tú, Bueno, todo esto que están escuchando, Que acaba de pasar, Rituales urbanos, Y yo me veo en una pantalla, Y digo, wow, Me pasaron los años, Pero digo, Los años tecnológicos, Yo me veo bastante joven, Me siento bastante bien, Así que estoy de acuerdo, Para que ustedes se metan, En la página oficial, Demos Radio Visual, Y bueno, Pueden chequear el streaming, Todo esto que está pasando aquí en vivo, Lo pueden ver, A través del celular, A través de su computadora, Pueden seguir, Por supuesto, Las redes de Demos Radio Visual, Las de Radio Caf, Que están en modo audio, Y por supuesto, Las redes de Rituales Urbanos, No voy a hacer como en otras temporadas, Que convoco, A ritualesurbanosvivo, Arroba gmail.com, Donde recibimos, Gacetillas de prensa, Pero estoy a la altura, De decir que tenemos, La suficientemente gente alrededor, Para cerrar, Y arreglar las notas, Por sí solas, Pero siempre es bueno, Recibir artistas nuevos, Y bueno, Gente que por supuesto, Quiera acercar su propuesta, Así que vuelvo a repetir, El mailing, Y es, Rituales Urbanos Vivo, Arroba gmail.com, No, Sí, Ese, Y bueno, Qué más decir, Yo estoy muy contento, Porque no pensaba, Regresar, Tan prontamente, Al aire, Pero me parece necesario, El tango, Es un nicho, Vamos a decir, Y no, No estamos hablando de muertos, De todo lo contrario, Pero un nicho hermoso, Donde somos un montón, Pero a la vez, Es una escena, Quizás más reducida, Al lado de otros géneros, O no reducida, Pero sí, Por ahí, Puesto un poco, De costado, Frente a otros géneros, Y me parece, Que está buenísimo, Retomar, El trabajo de Rituales Urbanos, Porque, Que no solo hicimos radio, Y hacemos radio, Sino que hacemos coberturas fotográficas, En su momento, De la mano de Nazareno Maciel, Mi hermano, Siempre tengo a la familia alrededor, Que eso es maravilloso, Y estuvimos también, Trabajando con Darío Taco, De Rancho Frenesi, Que hace unas producciones bárbaras, En YouTube, Pueden encontrar, Millones de entrevistas, Que hemos hecho, Bueno, Ahí, Evocábamos a Palo Pandolfo, Pero te tiro, Más o menos, A Concha Huica, De España, A Palo Pandolfo, A Miss Bolivia, A toda la escena del tango, Prácticamente, A Lucas Sativa, A Marilina Bertoldi, A Bife, La verdad que hay un registro impresionante, De notas en vivo, Y de móviles, Coberturas, Que no está bueno que queden en el olvido, Así que sigan el canal, De Rituales Urbanos, Y dicho todo esto, Bueno, Yo a mí lo que me importa, De Rituales Urbanos, Es hacer brillar, A quienes forman parte, En el caso de hoy, Tenemos a Ivo Colona, Que después de esta tanda, Va a estar con nosotros, Pero bueno, Quiero hacer brillar, Lo que suena, Así que lo que, Les invito a escuchar ahora, Se los voy a contar un poquito, Yo estuve el fin de semana, En el cumpleaños de Gino Arassi, Allí en Luzuriaga Club Social, En el barrio de Barracas, Un lugar ya mítico, Donde hay mucho tango, También de lunes a lunes, Donde pasan, Infinidad de artistas, Y bueno, Estuvo festejando a Gino Arassi, Sus 40 primeros años, Espero que sea, Uno de los primeros, Realmente, Pero, La verdad que fue una noche increíble, Donde, Bueno, Además de tocar su repertorio, Junto al dúo Sin Sarassi, Estuvo, Bueno, Por supuesto, Con todos sus amigos, Y muchos músicos, Que acompañaron durante su, Su proceder, Como cantor y guitarrero, Así que escuchamos vinolencia, Y distintas músicas, Que bueno, Se hicieron una fiesta, Así que, Quiero invitarlos, A que conozcan a Gino Arassi, Que está estrenando, Astronauta, Que ya está colgado en Spotify, En distintas plataformas, Registrenla, Gino Arassi, Astronauta, Y bueno, Por supuesto que, Nada, Ya voy a pasar ese tema, Quise hacer, Como una mixtura, De canciones, Un poco más, Latinoamericanas, Si se quiere, Por eso elegí, Otra versión, No de este estreno, De Astronauta, Pero bueno, Ustedes lo pueden chequear, El 26 de abril, Ellos van a entregar un video, Que filmaron, En el barquero cultural, De La Boca, Así que están todos invitados, A entrar al canal, De Gino Arassi, Y de Sin Sarassi, Y bueno, Yo les quiero, Compartir esta canción, Porque realmente, Tiene un lenguaje, Si se quiere, Arrabalero, Contemporáneo, Muy sincero, Un tipo que, Nada, Es gestor cultural, Es profe de canto, Es compositor, Es autor, Y en esta canción, Me parece que reúne, Todos esos puntos, Y hizo esta, Bella, Bella, Diría casi balada, Que se llama, Metafísica, Y barrial, Y bueno, Fue editado, En el disco, Gardel Eitor, Durante la pandemia, Así que, En homenajeando, Así en Horacio, Y en rituales urbanos, Vas a escucharte, Metafísica y barrial, Calle sentimental, Donde jugaba en la vereda, Sola, 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 Hay tristeza al recordar, Perfume de jazmín, O acaso el primer beso, Con vos, Quise ser el sol, Soy una sombra, Y la gilada te nombra, Entre el carabón, Locomotora, Fumo mil puchos, Por hora, Falta el pan, Y sobra el mar, No sé si te acordás, Morfábamos estrellas, Hoy que tengo el corazón, Cansado de vagar, Por las calles desiertas, Sola, Quise ser el sol, Soy una sombra, Y la gilada te nombra, Entre el carabón, Locomotora, Fumo mil puchos, Por hora, Sola, Sentada en el cordón, Metafísica y barrial, Como mi corazón, Hay tristeza al recordar, Perfume de jazmín, O acaso el primer beso, Con vos, Quise ser el sol, Soy una sombra, Y la gilada te nombra, Entre el carabón, Locomotora, Fumo mil puchos, Por hora, Sola, Sola, Desde, La ventana de tu casa, Mueve cada nota de tu felle, Y las plantas grises del jardín, No paran de hablarme de vos. No paran de hablarme de vos. Cada rato roto que se pierde, En las cartas llenas de tu ropa, Con el peso de la tecla de tu piano, Se voló todo lo que quería decirte. Bueno, Me tomo el permiso, El atributo de interrumpir esta bella canción que están escuchando, Con Julio Schleiman en voz, Guitarra, Laura Ledesma en voces, Marco Antonio Fernández, Si los hay, Bandoneonistas, David Fernández en batería Y bueno, hay un fotograma quieto Hermoso de una ventana que está saliendo Ahí en el stream Me emociono cuando me veo a la pantalla Y bueno, por supuesto Que están todos Invitados a chequear Esta canción en YouTube Se llama Bajo Flores En el canal de Julito Sleiman Pero está a punto de presentar un material Que se llama Palacio Ducó Que ni bien tengamos novedades Van a estar aquí en el piso Ahora vamos a escuchar Otra artista Lo estoy haciendo así rapidito Para no dejar ningún tema afuera Que tenía ganas de que conozcan, de que suenen Esta es una cantora que admiro He tomado clases de canto con esta mujer Es maravillosa, tiene una carrera extensísima Voy a leer un par de cosillas Dejame en su canción semilla No, es un montón Yo simplemente quiero que escuchen la voz De Maca Monamu, que es solo una guitarra Una voz en el medio del campo Y una canción que me hace palpitar Estos rituales urbanos Hoy me encontré Una pluma en el suelo Entonces reflexioné Sobre el azul del cielo Casi me tomo el tren Pero logro detenerme La idea de no verte más Y no poder tenerte Es tan simple Que no pude ver Que el tiempo también se fue Y no quise volver a entender ¿A dónde iba yo? ¿Qué quiero saber? Que quiero saber Las aves Hoy me encontré Hoy me encontré Casi me encontré Casi me encontré Y no quise volver a entender Y no quise volver a entender Macarena Muñoz Maca Monamu Que bueno Acaba de editar Y lanzar Kelp Con K Su cuarto disco El año pasado Y bueno El nombre remite A alguna Alga Que vive en las profundidades Del océano Y por supuesto Que invito A escuchar A Maca Monamu O a Macarena Muñoz Y tiene Intermina Se me apagó la tele El reinicio Tiene muchísima música Para que bucees Así que No hay fechas Pero quería escucharla Ahora vamos a Cerrar esta tanda Con La negro ceja Pero yo quería evocar La noche que te fuiste Con la voz de Florencia Cosani Que es una gran cantante Profesora Artistaza Que despide El disco Aire De canciones Latinoamericanas Y adelanta Su tercer disco Que une Al poeta Homero Manzi Y al músico Mariano More Se trata de una apuesta Al tango Desde una formación De cámara Piano con trabajo Violín y viol En chelo Se presenta En pista urbana Chacabuco 874 En capital Y bueno Métanse Googleen A Florencia Cosani Que suena En donde Si no En rituales urbanos Pasa a escucharte Métanse ¡Gracias! ¡Gracias! Radiante y fugaz como un rayo de sol Siento que tus manos entibian las mías Crémulas y frías y hablas de tu amor Entonces lentamente mi espíritu adormeces Arrullo sutil de una vieja canción Aquella que cantabas cuando tú eras mía Fantasma febril que se aleja burlón La noche que te fuiste Más triste que ninguna Palideció la luna Y se volvió más gris mi soledad La lluvia castigada mi angustia en el cristal Y en tu murmurato ya no vendrá jamás La noche que te fuiste Levó sobre mi hastío Y un alito de frío Las cosas se envolvió Mis sueños y mi juventud Cayeron muertos con tu adiós La noche que te fuiste La noche que te fuiste Se fue mi corazón La noche que te fuiste Se fue mi corazón En www.radiocaf.com.ar Nos estamos reencontrando Rituales Urbanos es una excusa Es un gran pretexto Rituales Urbanos es aquel rincón Donde le hacemos el amor a tus canciones Rituales Urbanos es un gran pretexto